es comodores comodores amigas en el programa número 73 buena añade 73 se mucha mucha gente aquí en el canal de del 73 más 10 1 y tenemos que salir en horas especiales ya estamos al borde bueno chicos pues muy buenas noches bienvenidos a este lunes comodores donde vamos a bueno vamos no me voy a dedicar a jugar a lo que me dé la gana básicamente vale les voy a traer el juego más o menos curioso más o menos conocido más o menos conocido pero en todo caso y quiero quiero quitarme un poquito el el estrés no de prepararles contenido de tal porque viene una semana que ahora les cuento la semana que viene cuidado que cualquier cosa la semana que tenemos por delante cuidadito cuidadito bueno pues muy buenas noches a todos en la playa como sabéis me he bañado he ido a una playa que tengo a diez minutos de casa y había dos madres con su respectivo par de críos y ya está una playa lo puesto en disco no había nadie estaba allí desde la once y media por ahí hasta hasta cerca de las dos me da mi baño me cogió mi morre no gamba con un poquito de colorcillo y ya está y no ha habido más nadie me he bañado me he secado me he puesto mi mascarilla y me he vuelto a casa ni tan mal vale así que bueno rojo de nariz para arriba bueno eso porque eso es porque tengo aquí mucha mucha luz no pero en realidad el colorado es tremendo el moreno gamba es tremendo no pero bueno vamos a jugar a lo que te apetezca mientras hace el stream más o menos de eso para hoy hoy en día hoy en el lunes como de acuerdo aún así han salido más informar otro vuelo que ha salido un battle city para comodoro que está improbable no está todavía descargable para como de 64 hay par de juego como de 64 que han salido también nuevo tenemos una preview o un teaser del tupper que es jugable para comodoro amiga pero no palmas simplemente tiras cervezas y no pasa nada pero por lo menos se ve que algo jugable es pero no ya digo que no lo voy a poner salvo una cosa que si me interesa enseñarles porque seguramente se hará aquí de acuerdo así que voy a repasar cuáles son las poles y del día también belgio está a punto de coger una por un día pero le faltan décimas de segundo al bueno de david por cierto bueno ahora hablaremos de david y del contenido que tengo esta semana vale porque por eso digo que hoy vengo aquí a pasar de uno de ustedes pero si a pasar yo un poquito de todo en lo que se refiere a preparación de contenidos porque ya estoy me he pegado todo toda la tarde preparando lo que es contenido casi para toda la semana hablamos hasta el viernes vale agenda cerrada hasta el viernes de momento vale buenas noches para a 37 belgio stick o pepito hopeles félix y rivas a montivo manelay quien más tenemos por aquí play tower claudio lópez el retro centro y hombre pepi el sep que por fin después también de trabajar mucho y de tener ahí hoy tiene fiesta hoy tiene fiesta y seguramente esté por aquí con nosotros un buen rato tenemos también african autos tenemos también a dar cloud fugazi twitch muy buenas noches fugaz y tenemos también a pulpi 76 carlos peregrin tenemos también a jóvenes creo que ya lo he dicho rubros también anda por aquí cabuto muy buenas cabuto y bueno vayan pasando cojan sitio y no se me agolpen allí al final hombre no se me agolpe y al final mantengan las distancias no de seguridad la social es mantengan la distancia social bueno les voy a dar ya diciendo cómo viene la semana que insisto que la semana viene en potentorra potentorra como seleccionada la jamelga esa jamelga está potentorra no así que mañana tenemos juegos japoneses de playstation con david belgio eso será mañana david belgio tiene mucha ilusión yo después de preparar el contenido también y creo que va a ser un programa que se sale un poquito de los 8 y 16 bits y nos vamos a meter un poquito ya en cosas gordas por decirlo así una vez hagamos ese especial ya vemos cómo está el percal porque antoñito también tiene ganas de hacer algo de pecen ya hay pero bueno pecen ya se han hecho 7 8 volúmenes y no es que vaya a dejar pecen ya en de lado sino que vamos a ir viendo otras cosas para tener un poquito de variedad de acuerdo así que mañana mañana si será las 21 30 vale mañana será las 21 30 juegos de playstation japonés vale insisto con david belgio una selección que ha hecho ellos sé que tiene mucha ilusión cada vez que tiene oportunidades se los recuerda así que ya se los recuerdo yo eso será mañana martes el miércoles vuelve frank friki para dar un repaso a la saga de wario land son aproximadamente nueve o diez títulos vale de wario land los que se verán en profundidad otros se verán como hicimos en la saga kirby de pasada y también pues habrá gamecube y habrá multisistema de acuerdo eso será el miércoles jueves jueves tendremos aquí de nuevo por fin y tras duras negociaciones que el hombre anda muy ocupado muy buenas noches para poder jueves tendremos aquí por fin que me ha costado mucho trabajo a guardia misterioso para hablar de juegos de ms2 vale eso será el jueves de acuerdo también 21 a 30 22 horas no se preocupen ya saben que lo vamos poniendo todo según se vaya a confirmar eso para el jueves y el viernes muy buenas noches para borja volcán o vice 13 días le quedan al 13 o 14 días le quedan al kickstart de galaxy world x yo ya visto el juego y motion porque estoy enchufado vale promete bastante y el juego está un 86 por ciento de completarse su kickstarter vale así que echenle un ojo que seguro que no le para defraudar si le gustó sobre todo la versión de pico 8 imagínense usted de una de pc así que eso para el jueves juego de ms2 de nuevo gracias a guardian misterios y el viernes el viernes el viernes tendremos aquí alberto para hablarnos del proyecto ms xvr que adelanté en el 12 horas que iba a venir he hablado con él y va a venir sí hombre si va a venir el viernes a las 21 30 hablamos del proyecto ms qr ms xv es de acuerdo que creo que va a ser espectacular lo del viernes así que fijaros que semana viene vale así que hoy yo me voy a dedicar a mi cosa a la guarda amiga a charlar con vosotros de todo un poco y seguir viendo el tipo de interés o el tipo de cosas que le apetece ustedes ver o escuchar en todo caso aquí en el canal que ya saben que yo aparte de prepararles contenidos si ustedes me sugieren y me ayudan a preparar otros ya lo sabe david ya lo sabe retro vuelo ya lo sabe la gente msx ya lo sabéis todo yo encantado de la vida esa es la agenda playstation 1 mañana con david wario lan saga con frank friki el miércoles juegos de ms 2 año 89 90 creo que estamos ya con guardia misterioso y con alberto de hoyo man el viernes ms xvr para que esté aquí y nos cuente cómo va a ir el asunto de acuerdo bien le decía que antes de empezar con los juegos que quería mostrarle vale quiero mostrarles un material que me ha pasado bueno de espiral y es que si ustedes buscan por ejemplo en internet o buscan en youtube el juego hook que es una aventura point and click the ocean del año 1992 creo que es creo que del año 1992 de opción vale verán que el juego aunque está traducido al castellano no se puede terminar por un problema un bus que tiene vale el juego no se puede terminar de todas maneras hay una persona en este caso espiral al cual estoy muy agradecido que ha hecho un apaño vale un apaño para que esta versión sea terminable él ya se la ha terminado son creo que son tres o cuatro disquetes vale vamos a poner el sonido porque lo que muero que tiene este juego es la intro vale en la vamos a ver la intro vale y enseguida estoy de nuevo con vosotros para que comentar un poquito cómo se ve y cómo se o y cómo surgió tener este hook para comodo la amiga en castellano funcional hay versiones en castellano pero algunas no se pueden terminar por un bus que tiene vale así que además una aventurita que menos de una hora la podemos completar y si la cosa va bien igual lo hacemos un día quien en directo con vosotros me voy a quedar yo callado y vamos a ver cómo luce la intro que es muy buena de este hook cómodo la amiga así que ahora me voy a quedar yo yo me voy a quedar yo 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 ¡Gracias por ver! 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 aquí echando patente con los inmers mira mira ese que cara de malvado con la gorra como el juanje con la gorra y el bate de béisbol google and squeak claudio mira que si merece porras nada con nada con el bate tanto siempre hay aquí madre mía mira mira que te hace así después tres y te mete mira mira tiene cara de enfadado el pato juanje como mola después con su gorra lo juanje está creando tendencia quizás está dando tendencia en los enemigos al final de todas maneras por muchas vueltas que den también les digo que al final al final siempre más o menos van a llegar al punto en el que ya van a llegar a un punto en el que ya la fase la van a pasar sí o sí vale al final tantas tantas vueltas que den por al final todos los caminos por decirlo así nos van a llevar a roja no 2 pero bueno que son juegos de la jugabilidad buenísima tiene un botón si ustedes no lo configuran debidamente con un my flash tiene un botón para saltar y otro para tirar lo que son las estrellitas vale entonces pues la verdad es que es un juego que se juega muy bien el de la gorra respeto el discorso de con esa en discorso de con esa gorra el simbler de respeto madre mía respeto ya vendrá el respeto estará por ahí ahora en sus cosas me he perdido me he perdido ahora no sé por dónde ir pero bueno qué dice venga al mente nicolás mamá lleva a nicolás y a dónde está el palito vale de la gorra respeto que eran cuando se entere la verdad es con los troletes que es el 20 para cambre nicolás salta aquí muy bien eso es venga para acá donde estaba donde estaba el claro es que esto tiene ustedes que recordar después mira la vista respeto antes aumenta antes vuelve venga que vamos a hallar amigo lo mejor venga lo que tiene que venir aquí muy bien hay como un simple muchísimas gracias para el chip de perú dice muchas gracias compi me ha llevado más 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 me ha traído hasta el lugar tienen el power por si otro día quieren volver a jugar desde ese punto como digo un juego muy sencillo un juego muy family friendly y un juego sobre todo que insisto pues que aprovecha no voy a decir al máximo pero sí que aprovecha lo que son las características de una amiga aquí los tenemos los dos montados en las invernades vale mucho cuidado aquí con los pulpi y eso era como el sonar y todo a este juego de diversión pura dios y a los pescados y a los pescados con la cara siempre en tanto el mundo aquí está enfadado aquí todo el mundo es aquí está todo el mundo enfadado bueno ya ven que es un juego porque ustedes lo se lo ponen a los chavales en casa y ustedes mismos lo van a disfrutar muchísimo pero muchísimo mucho cuidado no se puede disfrutar este juego hablando con ustedes buenas noches muchachos y muchacha no le dice ahí respeto 1 buen comienzo juanje si la noche promete mucho en la noche promete mucho vale de eso esto lo pueden usar para el tema de saltar vale según ustedes quieran y para hablar o para otro vale en fin la verdad que el juego ya les digo ves ya ha cogido las cosas a un estado ha hecho me gusta hecho pueden poner las cosas aquí vale según ustedes quieran ir a un lado u otro yo normalmente lo que hago es que exploro vale y después pues ya una vez que explorado pues ya vuelvo por el otro pero si quieren ustedes coger al silver de su amigo y que ya les acompañe de inicio vale mire mire tío y es que no se ahogue no sabe el muchacho es el kit que no sabe el equipo de esto venga jamón jamón baby let's go es muy original el juego entonces ahora tienes que procurar ponerle aquí tienes que procurar que el venta que suba aquí eso es ganar al silver hombre y este tema siempre no te no te caiga paquete súbete eso es venga no sea si veré una venga dos dólares una dos y tres a llenar pero que manco este señor que nos vamos a ahogar que nos vamos a ahogar dice la madre que os parió bueno pues ya lo tienen en el launcher le dan al f10 normalmente en este launcher le dan al f10 y salen directamente al siguiente vale me dirán porque lo pone porque no quiero que me digan juanje pone este pone el otro voy a poner el que me dé a mí la gana hoy ya lo he dicho ya lo he dicho y vale venga el siguiente juego que vamos a poner es un juego que normalmente me suele dar muchísimas gracias manel hay bad boys en qué es un sin verde de los de verdad hay que aplaudirle hay que aplaudir la manera ley porque es de los pocos que tras recibir una suscripción la extiende por cuenta propia al siguiente al siguiente me mande ley a comerte a comértelo todo muchísimas gracias y fuerte el aplauso bueno pues vámonos con muy buenas noches para juan el arco hombre juan telar muy buenas noches por cierto juan telar que ya lo comenté el otro live que hizo un tiene un juego para 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 android para google play y lo pondré lo pondré en breve en el canal de también de en general al igual que hice con con el bueno de game level de jrk les saludamos a josé manuel muy buenas noches a manuel si no te había saludado venga pues vamos a ver con este brian el león en su versión amiga 1200 que es también otro juego muy family friendly muy de plataforma muy bonito por decirlo así y que ya como ven aquí estamos hablando de signos y por cierto están viendo aquí que en el año 1994 no ya elementos de demoscenes no sino elementos de por decirlo así de lo que eran la poner las fuentes grandes vale es una cosa que ya en el 93 94 muchas compañías muchas empresas era algo que les molaba no en brian del año comenta claudio el programador quería emular el modo 7 de la super nintendo aquí tienes algo parecido a eso que tú nos comentas muchísimas gracias claudio bien visto vale y vámonos a la jungla vale tenemos ahí ya les dije cuando estábamos haciendo las series anuales que hay muchos juegos de amiga como este como superfro como azul que intentaban un poquito realizar juegos de plató muy buenas para rolimpiza intentaban por decirlo así realizar juegos de comodora amiga próximos de alguna manera a lo que eran lo que eran las consolas no y la verdad que este brian de la john superfrog azul todos esos tíos pues tienen ese por decirlo así ese aire a ese aire a consolero no que tanta que tanto ya evidentemente para super nintendo y con la y con la lo diré y con la mega drive pues tenían no a que ustedes pueden saltar pero no se dejarían aquí estas cositas vale tú abajo hay más cosas pero como están las arenas movidizas yo me vengo por aquí porque ya lo jugó un poco aquí tenemos guana vale mucho cuidado que esto no son gotas pero son cocos no le puede caer un poco en el cerebro vale mira lo de la arena movidiza es bastante curioso porque ustedes caen mira el tío tiene unos detalles tiene un detalle el juego mira ahora puedo que me caigo me hago pipí si ustedes se quedan aquí un rato y empiezan a andar se irán hundiendo tío en esa especie de como de arena movidiza los tres 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 tomen nota el que esto otro otro juega juega reales ni esta fase es muy complicada esta fase es muy complicada porque tienen que caer aquí y de vez en cuando tendrán que ir saltando pero bueno retro centur y quiero santo muchísimas gracias retro centur y muchísimas gracias y yo muchísimas gracias y ya bueno estoy un poco enfadado ahora que no está se lo puedo contar estoy un poco enfadado con alba la sinvera aparte de quizás y desocnia obviamente estoy muy enfadado con alba porque el día de la maratón el hay porras el día de la maratón era su cumpleaños y saben que dijo nada ya se lo digo yo después por privado igualdad y eres increíble hubiéramos montado una una orgía romana te hubiera dado todo mi amor y va y te lo calla siendo tu cumpleaños no es justo alba así que alba aunque tu compañero sea el sábado muchísimas felicidades sin veras que cumplan muchos más vale y que por favor cuando sea el cumpleaños de alguno de ustedes por favor díganlo vale díganlo aquí en el canal del sin ver que se hace una fiesta pagana verdad quizás o una orgía romana y hombre que menos no que el que habla que es de las más antiguas del lugar pues que no que nos lo diga no bueno pues muchísimas gracias alba feliz cumpleaños y muchísimas gracias por supuesto a retro centur y veo que ya le han contestado ya caragunis vale yo voy a seguir aquí con mi con mis invern ahora no está ya vendrán pero ahora no está aquí lo que pasa es que los cocodrilos al más puro estilo por decirlo así al más puro estilo froger tiene un troco los cocodrilos que agachan el cerebro vale y desaparecen este juego muy jugable como ven es muy sencillo muy family friendly como puedan ser insisto superfrog o cualquiera de estos vale y la verdad es que estaba disponible como le he leído por ahí para pepito para miga 500 pero bueno a cuál es jugador ya poste el segundo rolling pizza este de momento son el segundo vale hoy hemos empezado un poquito más tarde porque ya les digo que yo me he permitido el lujo pero si me ha permitido ir a bañarme a bañarme no a nadar hoy me ido y me tumbado en la playa mire 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 que siempre hay que cuidaba y como siempre de estos dos y un poco amanerados son zarpazos cuidado que te cae un poco en el cerebro y cuidado un balan stick y este bryant de la yo no es lo que llevamos no limpieza vale no había visto no nos habia visto tío no no lo he visto tío mire para mí que palmao tío fijaos donde empieza ahora no 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 este de los no os mola muy buenas noches para barnais también ve como están ahí están ahí re escondido de y tenéis que tener cuidado y no saltar a la ligera pásamelo si acaso a mí primero por privado vale dred me mandas un privado y ni tan mal vale y por aquí igual que antes no jolín es que estos son muy tan muy mimetizados con el entorno todo esto sin ver a ella buf como no con otro corazón me van a freír antes de llegar al final pues fíjense año 94 y todavía esa hipnosis hacía cosas chulas para acomodar amiga como este bryant de lion vale muy chula uy 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 y ahí está a punto de del ansia de la agonía bueno pues hemos llegado para hola bryant no puedes pasar si tú no tienes si no ha usado el verti de berts catapult que es lo que me había dejado atrás no pero bueno me dice que salte no sé dónde y entonces una vez que haga eso podré venir para pasar de para pasar de fase vale aquí tenemos que cogerlo de la catapulta pero este señor aquí no me deja vale bueno pues ya lo saben bryant del año como para lo tener lo tienen disponible en amiga 1200 y también lo tienen disponible en amiga 500 vale vamos a poner el siguiente de acuerdo pues ya les digo que vamos a poner juego sin sin venir a cuento de momento lo que estoy poniendo son juegos por decirlo así y el cd32 muchísimas gracias para ver el siguiente juego que vamos a poner también es de este estilo un juego de plataforma muy por decirlo así muy bonito con una música realmente alucinante vale y hablaríamos de este arabian night arabian night que ya ha salido aquí en el canal pero vamos a dejar un poquito la intro vale vamos a dejar un poquito la intro que la intro está bastante graciosa también vale la intro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a decir, no vamos a decir de ir por donde no se debe. Muy buenas noches para Barnard y para Gato Gamer, por cierto. No vamos a decir ese componente de ir uno por donde no debe, pero sí de investigar un poquito. Estamos en el año 93 con Chris Aley, ¿de acuerdo? Y la música que tiene este juego, aparte de la intro, es realmente alucinante. Venga, get ready. ¿Una llave? ¿Dónde está la Hamelgan? Yo quiero que venga la Ham... Ahí pone bien claro. Ácido. ¿Ves? Eso lo que pasa es que cae en el ácido. Juan G. ¡Juan G! Hostia, Juan G, tío. Paquete. Esto suena que es una Marvelous. Porras, paquete. Pero paquete. Dios, que paquete, chaval. No lo conocíais alguno, pues este no es la primera vez que sale en el canal, pero bueno, está bien siempre que ustedes vayan viendo cositas nuevas. Una energía de unidad. ¡Dos, dos, 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 dos! Mira, mira, que siempre hay. No ve el espadazo que tiene. Me ríe de todo el de Kirby, ¿eh? ¡Ja, ja! Mira, aquí cuando sale, que tiene usted una idea, ¿vale? Dice, el prisionero está... Bueno, el prisionero dice, por favor, libérame y ayúdame. ¡Hombre, muchísimas gracias para Hopeless, que se suscribe! Sí, señor, muchísimas gracias por esos donativos, por esos apoyos al canal y por esas suscripciones. ¡Muchísimas gracias, Hopeless! Pues nada, habrá que liberarlo. Aquí tenemos el inventario, tenemos una llave y tenemos un de estos, ¿vale? Como les decía antes, por aquí ustedes pueden encontrar según qué cosas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ven, cada vez que tengan aquí una idea, pues la usan, ¿vale? Nos dice que se ha perdido algo, ¿vale? Y que tenemos que encontrar eso que pone por ahí para poder liberar al prisionero, ¿vale? Una habitación secreta. Dice, hay un montón de estas, búscate la vida. Pues eso es lo que tendremos que hacer, búscanos la vida. No me acuerdo cómo se liberará a este señor, tío. No me acuerdo cómo se liberaba, pero bueno. Como ven, hay un montón de tareas que hacer, ¿eh? Aquí tenemos la serpiente, ¿vale? Dios, dice el grego guerrero, muy buenas noches para él, que recuerda mucho al software kit, pero es morito Juan. Hostia, tío. El juego tiene un montón de secrets y un montón de habitaciones secas. ¡Ah, porras! ¡Me ha rebanado! Cuidado que te rebana ahí, ¿eh? Menudo simbler, ¿eh? Bueno, veo que al software kit os recuerda a mucha gente, ¿eh? Juego de plata... ¡Ah! Juego de plataformas bastante jodidete por la pequeña inercia que tiene nuestro personaje. ¿Vale? Pero al final te... ¡Uy! Al final te lo acabas controlando. Y más o menos lo vas dominando, ¿eh? Hay que comprarle la bicha de la flauta y usarla en plan manivela para bajar al prisionero. Yo creo que hace muchísimo que no juego a este, tío. Y ahora nos vamos para abajo. ¡Eso es! Esto es de chrysalis. Ahora como bajo. Así. Vale. Tip, 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 tip. Cogemos esto en el inventario. Bueno, deberíamos de usar esto. Deberíamos de usarlo aquí, pero no sé cómo usarlo. Ahora no me acuerdo, tío. Ahora lo usamos. ¡Hombre, David Parra, que también se suscribe ahí! Sí, sí, señor. Muchísimas gracias, David, por ese resus. Muchísimas gracias. Aquí dice cómo liberarla, ¿no? Pero no... Ahí está. Liberando al muchacho. Toma estas llaves para que te escapes de las Dungeon. Mira el tío cómo se va, ¿eh? Mira cómo se le han quedado los brazos al Simber, ¿eh? ¡Ja, ja! Se le han quedado los brazos guarníos. Madre mía, qué desastre el respergur. Se le han quedado los brazos guarníos, ¿eh? De tanto... De Ivaría y el hombre... ¡Pfum! O no, va lo que llevaba ahí. Toda la vida, ¿no? ¡Ja, ja! Tip, 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 tip. A mí esta música, por ejemplo, me recuerda mucho a uno de mis juegos favoritos, que es el pepehammer, tío. ¿Verdad? Ese no lo voy a poner hoy que ya está muy visto. Pero pepehammer mola mucho, ¿eh? Dush. 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 Cuidado que derrapa. Tip, 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 tip. Me voy a poner la cámara que ya me echa el pitiriway now, pitiriway, pitiriway, pitiriway now. Y así me ven el colorado moreno gamba que tengo. recuerda que sí claudio a mí me recuerdo un pelín me recuerdo un pelín sobre todo la ambientación la música el tamaño del spray de dios o sí que me cayó bajo eso es caer bajo juanje no yo manda que ahora está que desastre en el perú ahora estoy con el rojo gamba aquí le decimos moreno gamba por denomando un tinta a la playa y moreno gamba total joder es que aquí por ejemplo en este juego el salto es darle para arriba y a mí eso muchas veces me lía tío hasta parte más jodida hombre hoy vamos a ver muchos juegos que van de eso de coger moneditas cuando se le encienda la bombilla de tengo una idea le dan al disparo vale dice esta puerta parece que se abre diferente a otra claro porque llevo la llave que me ha dado el simple si no no lo podremos abrir y esto recuerda el rastán totales a llorar me saltaba y un exacto hay una parte por decirlo así en este hombre tanto como especial después de recoger moneditas no pero casi he encontrado la guarida el cuartel general de los guardias cuidado porque entonces tiene botón de salto yo no tío yo no tengo botón de sal cosas que pasan hombre quizá el que remueve a la suscripción muchísimas gracias que lleva suscrita 41 desde se va a suscribir todo lo que queda de junio muchísimas gracias clicar y que te vaya bien mañana que te vaya bien mañana 2 hoy pero bueno hay porras son sin ver buenas para de litche buenas noches y bienvenidos y estamos viendo juegos random de amiga que me apetezcan a mí que me apetezcan a mí lo digo para que otro día en una especial peticiones de los de los inmers pero no hombre de energía 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 mucha gracia me existe muy amable para que dice aquí esto es muy importante porque le va a ir dando pistas durante el juego vale la entrada al magic no sé que vale que le al disparo no 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 lo he leído bien ahí ahí mira mira lo estoy ahí tirando de todo he pasado una parada y una para abajo para que después no digan y el santo para dar siempre borras no va no se vale no se vale ahora tengo que esperar y saltar tío me cago en mi vida tiene que haber hecho la primera macho no la ilona y no la ilona ahí venga ahí y ahora te ponen aquí muy bien simple y ahora a llegar a qué cara de maldad mira que vamos a dar from behind como hace usted de los simples tomas from behind venga tu casa y hambre poling juan eres un ansia de las de las narices toma toma en tu casa ya hombre hombre dos unidades de energía como mola bueno pues como veis este juego no es para tomar notas para jugar inmediatamente a la cara tiene muchachos hay de la playa o algo y bien 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 yo voy con un yo voy con un yo voy con un morto que juego esto se llama arabian nights las noches de la comodores amigas 500 por ciento este no esto esto rulaba tal cual en un comodoro amiga vale uy me falta algo y no tengo no tengo llave para entrar por aquí cielo santo que me habré dejado algo me he dejado en algún sitio porque por ahí no podemos entrar interesante el hombre alba hemos hablado de ti del usted de todo el mundo y alba feliz feliz en tu día vale será esto tampoco tío ahora eso sí me tenía la llave bueno pues ya lo saben arabian night vale manual protección a nosotros fijaros que sin vereda más grande fijaros que sin vereda más grande nos dejan jugar el nivel 1 y cuando pasamos nivel 1 dices sin ver pirata saca el manual y ponte aquí lo que te tienes que poner son las cosas de la época bueno el 61% en el 61 por ciento nivel me acabado no hemos hecho el 100% no hemos hecho el 100% ya no si ya lo he dicho alba no te preocupes que ya te he puesto verde en tu ausencia pero te pongo verde ahora y te lo vuelvo a repetir como te dije por privado tuviéramos montar que una orquía romana un festival de manjares un festival del humor si hubiera hecho falta vale pero es que esas cosas se dicen no se tiene que tener a uno después por los canales clandestinos muy mal alba muy mal eso no se hace vale me grabaron al bosque y ya como ven cambia la música bienvenido al bosque de handemore ah cuidado que bueno este juego me cae mi vida mira 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 esos ojos clandestinos dios macho bueno pues que mover ya han visto que el juego son un montón de fases etcétera 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 vale creo que este otro juego a tener no en cuenta sino muy muy en cuenta vale venga pues vamos a poner el siguiente vale pulsamos f10 y hasta luego lucas la mujer no cumple el año bueno suben de nivel en todo caso se hacen más más mujer o no vamos a dejarla y vamos a dejarle venga pues hablando de mujeres no como veo que tenemos ahora personal hay un poquito con la porque claro está y barna y diciendo que ponga un strip poker y eso no aquí no se van a poner esas inveradas las podré poner las podré poner o las podrán poner ustedes en su vida privada pero aquí no vale vámonos con lo que sería el juego arcade de elvira una buena buena jamelga no venga ahí lo lleváis es muy entretenido porque básicamente es de ir matando vale lo que pasa es que aquí llevamos una señora vale llevamos en este caso a elvira vale bueno de arcade vale años juego del año 1991 vale perdón no solo las mujeres yo como la pantoja solo cumplo cada dos años muy buena y venga vamos allá directo y los juegos están cargados por vh loa le doy al cd y salvo vale no no tengo no estoy jugando además en este canal no se juega jamás en la vida con amigas real se juega siempre emulando vale venga vamos a poner difícil vale y lo vamos a poner en español vale no vamos a ir al mundo de fuego vale por razón de estar mando a la de de su presión jam el time como diría alexis no ahí vamos de mira mira qué señor la que está liando la señora cuando cuando la dice hay un poquito de pupita mira como salta ágil la señora qué estilazo me están dando me están dando no te caigas cual gacela es muy bueno de momento family friendly porque no se le ven cosas extrañas las insinúa hoy 2 tiene un aire también por decirlo así a si se fijan tiene un aire también allí en power por ejemplo vale sin power que es otro juegazo no sé si hay yo me acaba de quemar a la señora la acabo de achicharrar vivas la acabo de achicharrar vivas pobrecillas bueno me quedan ocho días vale es un salto a lo matriz pero un salto muy simple porque me he quemado bien bueno ya ven que es un juego arcade porque tiene ustedes el vida en el juego normal que sería el juego de aventura vale y después tienen este que es de arcade vale este de arcade pues es más jugable es más entretenido vale a la familia adams y h también si me apura y esto es por aquí para abajo no se puede se debe de poder igual tengo que romper esto de alguna manera por aquí se tendrá que bajar pero no sé cómo ahora mismo interesante hombre tiene de punk y muy buena suelta siempre que me carga la peli elvira la chica de vanguardia que siempre como dicho que tiene en retagüencia no sé bajar por aquí chicos qué curioso no sé cómo tendría que bajar por aquí porque aquí dice vaya usted para acá y para aquí no puedo seguir se supone que tengo que bajar por aquí de alguna manera pero no sé cómo curioso no sé si tengo que ir por otro sitio no por aquí no voy hombre chocmas muy buenas no te contestáis porque está en la playa vale no te voy a engañar hoy está en la playa directamente no puedo subir más bueno pues vaya que da con las ganas de ver más fuego pero bueno no sé si ahora vamos a tirándole el cuchillo desde aquí curioso que no pueda seguir de aquí pero bueno qué putada salta así le doy para abajo saltando encima y disparando para abajo no, no es para abajo no puede disparar no sé si disparándola esto no es tampoco claudio es muy raro qué cosa más rara tío ah, espérate a ver no, tampoco tío qué cosa más rara no, se queda, no se queda, mira si le das así no se queda abajo y salto tampoco tampoco hacer movimiento de girarse pero no se queda girada tío ahí hay como un botón tío no, la tecla espacio ya la he probado claudio y no, tampoco aquí hay como un botón aquí tío pues volvemos sobre nuestros pasos Valdemir, nuevo seguidor pues muchas gracias Valdemir, aquí tienes contenido retro diario diario hasta que dure, bueno ya mismo nos dejará de ser diario 21, 30, 22 horas, ¿vale? diario, ¿vale? es que si voy por aquí me voy a acabar quemando que me conozco y encima vienen las, las, las respas yo creo que algo habrá que hacer ahí pero no sé exactamente qué porque ya más o menos se puede decir que el nivel tampoco es muy, muy largo, ¿eh? el nivel es bastante cortete otra vez quemada, quemada viva yo mira, mira como dice, socorro, me quemo bueno, pues este ha sido el elvira, ¿vale? venga, vamos a cambiar de juego porque habrá que leer un poquito más sobre él para ver realmente cómo se puede pasar de ahí pero bueno tiene, tiene su aquel, ¿no? ya, ya, ya investigaremos, ¿vale? venga, vamos a poner otro, ¿vale? y el siguiente que voy a poner así que le mole un pelín vamos a poner otro vamos a poner otro que yo estoy convencido que les va a molar del todo, ¿vale? ya ha salido aquí en el canal es un juego de core design, ¿vale? y nos vamos a ir con un juego que tiene una intro muy, muy anime, ¿no? una intro muy anime que de hecho, vamos a ver se la voy a poner, ¿vale? y aquí, esto no se pone se pone esto no te equivoques, Juan vámonos con Wolfchild, ¿de acuerdo? todo sobre la serie de personajes nos lo dejáis retro century en un enlace, ¿vale? vamos a ver la intro de Wolfchild que es realmente canelita en rama esto, ¿eh? estos canelitas en rama esto ¡Volvido! ¡Volvido! ¡Suscríbete! 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 que me tirai el shimper ahí mierda me cago en tu vida huevazo tío había aquí que no me acuerdo para mí mira el post y algo llego sin estar convertido en lobo y me da nada nada lo miedo del inglés no yo me has hecho doble disparo no contaba con eso tiene que dar mi vida tío macho doble cara azteca ah vale que dispara dos veces vale pues muy bien para mí una dispara me dos y aquí yo me dispara hasta tres veces tíos no siempre a la fuera no vamos a correr que te quemaba no dino ya cambia la música vale quien ha entrado por ahí que veo brazos y saludos ah bueno vale ah esto es una barbaridad de juego que quieren que les diga este y el asasin tío es david el asasin que ya lo creo yo que tú lo estás disfrutando no no como subía tío no me acuerdo de como subía me cago en mi vida tío ya la he gastado toda por aquí la he gastado toda tío me cago en mi vida es mierda tío el escenario es realmente brutal alba es una barbaridad es una barbaridad cuida con los pinchos mira los pinchos tío no no eso es lo que usaba antes vale Mira, a Chukuman le recuerdo mucho Lo de Mega Drive Yo no lo he jugado en ninguna consola Este juego, en ninguna Nada más que en Comodora Media Este es otro, David, que si tiene opción Y lo puede jugar en sistema real Madre de Dios Una verdadera pasada ¡Ah, porras! Mierda Bueno, también saluda a José Único Que lleve por ahí un rato con nosotros Y no lo han saludado Pues ya lo saben Wolf Child No nos vamos a dejar esta estética Por decirlo así un poquito Por decirlo así un poquito Que engaña Un poquito A los japoneses Porque tenemos juegos que también tenían esta estética Y engañaban un poquito Engañaban un poquito, por decirlo así A la vista ¿Vale? Sin duda uno de ellos Es este Switchblade 2 Eso sí De Gremlin ¿Vale? Es también de Switchblade 2 ¿De acuerdo? Que también es un juego Que parece así un poquito Les engaña un poquito Como la pibia ¿Verdad? Que también es un juego Que puede parecer así Como que es japonés Pero no ¿Vale? Otro juegazo Hoy juegazos Para mí Hoy Para mí y para ustedes ¿No? Para que vayan tomando ahí nota Como Félix Como el resto ¿Vale? Venga Me ha hecho un vistazo Porque la verdad es que este es un juego también Que está del copón Un juego que este también Si no me equivoco Tuvo versiones para Para los 8 bits Yo quiero saltar más Ahí Estos muñecos me recuerdan mucho No sé si estará por ahí Venabite Me recuerdan mucho A los del Venus Flytrap ¿Vale? Dicen por ahí Que han hecho un Switchblade Para Mega Drive Lo desconocco Porras Ahí estoy gastando balas inútilmente ¿Vale? Porque las balas es algo Que se les va a gastar El hecho de haber cogido Por decirlo así La pistola No quiere decir que Que ustedes vayan gastando Como si no hubiera mañana ¿Vale? Lo que yo no sé Si salió el 2 El bueno de José Único Nos comentáis que salió El 1 para Spectrum Y Amstrad Pero no recuerdo yo Si llegó a salir el 2 También Para alguna de las plataformas De 8 bits ¿Vale? Pero vamos Una de las versiones Bastante buena Vamos para allá ¿Para dónde va? Con los nervios Con los nervios Me están quitando energía For the face Tío Mira, mira Tenemos ahí un tío Con la bandera En la resistencia Socorro Ay, mierda Tío Si estaba ya llegando aquí Me cago en mi vida Bueno Pues esta parte Es como un poquito Más de explorar ¿Vale? Mierda Y tengan cuidado Porque como ven Se va más por estilo Navisils Van a ir ustedes Por decirlo así Descubriendo las fases A medida que vayan avanzando ¿Vale? Dish, dish, dish Buf No Juanje, baja Hombre Uy Ahí está a punto Buenísimo este juego Buenísimo Eso lo pierdan La falta de música Nos comenta Alexis No sé si tendrá opción Realmente para Para jugar con música O no Hay porras Pero bueno Todavía no te digo una cosa También Alexis Esta Por ejemplo Esta parte Esta parte Por ejemplo Jugarla sin música También tiene su Por decir así Su encanto Un poquito Como de intriga Un poquito De No sé No voy a decir De susto Pero sí que tiene Su puntito ¿No? Aquí no hay nada Porque si no Estaría la pared Un poquito más De aquella manera Mierda Tiene suspenso No Suspense Reperu Menudo troll Que cargancete Reperu ¡Puedo! El perrito caliente La salchicha Del Burger Time Ya ves Aquí voy a venir Por una hamburguesa Me va a llenar Y después El picho Me la va a quitar La primera parte No se la voy a enseñar Porque es bastante Por decirlo así Más sencillota ¿Vale? Pero por lo menos Que tomen nota Aquellos interesados En este juego Y le den un vistazo Porque aparte De un mapeado Este Eso y tal Yo creo que es buen juego Yo creo que es una Apuesta segura Este Switch Play 2 Y comenta Mike VK Que le recuerda El saboteo Esas cosas que disparan Del techo Si lo que pasa Es que en el saboteo No sonaban ¿Verdad? En el saboteo No sonaban Y claro Aquí tenemos otra Aquí al ser mejor máquina Mike Pues tenemos Otra movida ¿Vale? Venga Pues que más juegos Les puedo poner Vamos a cambiar También ahora De género Una especie De juegos de terror Estaría bien Juanje Algún juego De 8 o 16 Vídeo Mínimamente Mientras que salieran Los Aluminium The Dark Pues ya tienes Un gameplay De Del primer Survival Horror Que hay para ordenadores Que es el Project Firestart De Commodore 64 En el canal De Carlos Peregrin Un gameplay De un juego Que No es que de susto Pero es un Es un Survival Horror Es el primero Porque si me dicen Que un survival horror Es el An Attack Carlos Pues igual tenemos un problema ¿Vale? No lo veo yo A ese juego Un survival horror Sin embargo Project Firestart Si que lo es ¿Vale? Y aparte de ese Habría que Habría que mirar Un poquito más Habría que indagar Un poquito más Que tenemos por ahí Que fuera del estilo ¿Vale? Venga Vamos a como digo A cambiar de género ¿Vale? Y nos vamos con Crazy Cars 3 ¿Vale? Quiero poner Algún otro juego De Dani también La ha jugado Ya muchísimas veces Por supuesto Y también tendrá Creo que también En los canales De Commodore Mania Pues tendrá Algún gameplay El Aliens De Electric Dreams Claro Es que Alien Tenemos Ese Tenemos Aliens Yo no sé Si el que tú dices Es el que Controlamos Los cuatro personas En pantalla Fugazi O el otro Que es el que menos Se suele ver No lo sé Muy buenas noches Para Juande Viernes 13 Había gente Que decían Que daban miedo Los gritos Digitalizados En CPC Bueno Muy buenas noches Para Juande Como saben Juande es el autor Del overlay Que están viendo Ustedes ahora ¿Vale? El de los cuatro personajes Yo lo veo bastante Arcade Con un puntito De estrategia Ese Ese que tú comentas ¿Vale? Entonces si es el Del Street Dream Después hay otro Aliens Que es uno Que se pone muy poco ¿Vale? Y que es bastante interesante ¿Vale? Pero bueno Le daré una vuelta A la propuesta Que nos hacen por ahí Y a ver Que podemos sacar ¿Vale? En ese hotel Debe cocerse de todo Dice Mike Menudo Simber Con las etiquetas Siempre hay zonas grises También es cierto Carlos También es cierto Zonas grises Y opiniones Y opiniones disparen Que todas hay que Hay que respetarlas ¿Vale? Bueno Crazy Car 3 Que lo bueno que tiene Es que Estamos ante un juego de autos Donde Lo que tienen que hacer Ustedes es picarse Con el resto ¿Vale? Vamos a coger A este Simber ¿Vale? A este Simber ¿Vale? Y ustedes lo que tienen aquí Son distintos Por decirlo así Enemigos ¿Vale? Vamos a poner aquí Por ejemplo aquí ¿De acuerdo? Y lo que ustedes Tienen que hacer ahora Es que ellos van a apostar Que ellos ganan ¿Vale? Ellos van a apostar Que ellos quieren ganar ¿Vale? Entonces después Cuando vean ustedes Los Simber Ustedes tendrán que apostar Hay gente que de la apuesta Y la sube Ahora igualalo ¿No? Y ahora dice Juange ¿Qué quiere apostar? Digo Venga Pues yo voy a apostar Yo voy a apostar 500 Que está la cosa muy mal ¿Eh? Y le damos a Tom ¿De acuerdo? Ahora nos dice Que es tiempo de correr Y nosotros ahora Si no Quedamos por delante De estos tres Simbers ¿Vale? Pues perderemos Nuestro dinero ¿Vale? Como cuando Geturo, Tul, Granal, Gramia Mejor banda de Hard Rock Del Heavy Metal Creo que está En automático Y van a ver Que los coches Por decirlo así De la plebe Van muy lento ¿Vale? Van muy lento Sin embargo Venga ahora ya Hay porras Sin embargo Los coches enemigos Que son los que me van a dar Los que me van a dar a mí Tenemos ahí a Colops Nuevo seguidor Pues muy buenas noches Colors y bienvenidos Muchas gracias por ese follow Aquí tienes contenido retro A diario ¿Vale? Ven que mi posición Es la décima Y cuando los coches Que sueles adelantar Ven que van a tres por hora Nosotros vamos a tope Con la copa Y los coches Que realmente Nos van a ir dando Posiciones Van como ves Como este por ejemplo Que voy a dejar aquí A mi derecha Este al adelantarlo Este va más lento ¿Vale? Pero el resto va A paso tortuga Y muchas veces Pues un porculo ¿Vale? Ven que arriba Tenemos la barra de distancia Al lado de la posición Y la verdad Es que un juego bastante Claro Mucho Lotus Mucho tal Pero Al final de los juegos Por decirlo así Que molan Poco se habla ¿No? Y este mola muchísimo Este es el Crazy Cars 3 ¿Eh? Ya vamos séptimo Séptimo Perdón Pues ahora Aquí iremos sextos Porra Estaba mirando el chat Diciendo a alguien Aquí bien se mueve Y he hecho el paquete Es que aquí O estás pendiente De la carretera O te dan por el ojal Hombre Ya bueno es otra maravilla Ya bueno lo he puesto yo aquí Muchísimas veces Manoley Y me parece uno de los mejores juegos A tener en cuenta De autos Como el Brum Por ejemplo O el Nagel Mansell O el F1 Race Pero claro Tenemos en cuenta Que tenemos el Indianapolis 500 Y tenemos el Grand Prix Circuit Mucho antes Y se mueven de maravilla Tenemos también el de motos El Black Viper Por ejemplo De motos Que tampoco es un juego Que se ponga mucho ¿Vale? Ven que también aparte de todo Tengo un indicador De la magia ¿Vale? A este juego Si no estoy pendiente De la carretera Si estoy pendiente De el chat No hay manera El Lamborghini Bueno el Lamborghini Creo que al ser el Lamborghini Queda exactamente igual que esto Juan De hecho Voy a quedar el último Y voy a perder todo mi dinero ¿Ve? Ahí pones ya la distancia Lo que queda No voy a adelantar a ninguno Bueno Igual con suerte Adelanto a alguno He quedado décimo Porque es que no puedo No puedo jugar al chat Y... Jugar al chat Jugar al juego Y leer el chat Al mismo tiempo Pero bueno Como ven Se mueven muy bien Yo creo que es un juego Para... Vea Ahí te pone cada uno Yo pierdo mi dinero ¿Vale? El Simber ¿Vale? ¿Demasiados coches? No Pues estoy demasiado pendiente A ustedes cabrones Pero vamos Que como ven Ahora tendríamos más carreras ¿Vale? Podríamos ir a la tienda Pero claro Me quedan 4.500 pavos 12.4.500 pavos Pues al igual que en el Jaguar Esto es muy Jaguar Esto que estamos viendo ahora Pues ustedes pueden ir reparando Arreglando Etcétera Etcétera ¿Vale? Me he quedado sin dinero ¿Vale? Básicamente Me he quedado Bueno He contado 4.500 Voy a echar una carrera más ¿Vale? Aquí tienes para reparar Listo A ver ahora ¿Vale? A ver ahora ¿Quién me sale aquí? ¿Vale? ¿Cuánto tengo que apostar yo Con este tío? Mira Como es la última carrera Me voy a apostar top Ahí todo Todo Como es la última carrera Porque voy a poner otro juego Me lo apuesto todo ¿Vale? Menudo Simber A tope Todo apostado Ahí Manelé Que no Que no Que no Te cueste en prenda Y todo a tope Venga Vamos a ver que tal sale Buena salida he hecho ¿Eh? Fasan Furious Me voy a tomar en serio ¿Eh? En plan super jamón Al circuito también se las trae El circuito es chungo Mira que estoy yendo conservador ¿Eh? Estoy yendo muy conservador Y todavía no adelanta ninguno Y me lo ha apostado todo Bueno todo casi Porras Jolín Juange tío Nada No tengo manera tío Voy a empezar a correr A los A los A los A los A los Simber ya A los que Dios quiera Mira ya Aquí está Aquí está la mandanga Aquí está la mandanga Como diría el Farid Pero quítate el Firro Mira el Firro tío Me cago Noveno Por lo menos no había el último Este es el octavo El séptimo Buenas Juanjes El sexto El quinto Ahí está el Simber Ahí está el Simber Ahí está el Simber Toma Ja 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 Ya vamos por delante Del que hemos apostado No Qué emoción Qué intriga Qué dolor de barriga Esto peor que cagar sin pestillo Cielo santo Qué emociones Voy segundo Ahí Ahí Me jugaba a los cuartos Tapa la costa muy mal Ja 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 Vale ahí Juanjai Demostrando Sí señor Muchas gracias Manelay Por confiar en mí Ha sido el único Manelay ha sido el único Que ha confiado ahí en el Simber Increíble José Manuel Increíble Totalmente Bueno no me voy a venir arriba Y voy a jugar a otro Que si no No tiene gracia Mira el Simber ahí Se ha puesto el noveno A ver los dineros que ha ganado Mira antes tenía 4.000 Ahora tengo 8.000 He ganado una cantidad de dinero Exorbitada Ja 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 Ahora con la pasta te retiras Desde luego Ja 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 Ahora con la pasta te retiras Venga pues vamos a poner el siguiente Venga que la noche es joven Que no se diga Vale Venga vamos a buscar otro Que mole Coge el dinero y corre Ja 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 Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho ese Venga vamos a poner otro Que mole Y no sé si continuar con el No Voy a salirme de lo que sería El género de Lo que sería el género De velocidad Luego si acaso pondré el broom O alguno de estos Vale Pero el siguiente juego Que voy a poner No voy a poner más Insisto hasta que no pase Un rato de conducción Eh El siguiente juego Que vamos a poner Es este A ver si carga Vale Voy a volver al género De plataforma Después pondré Plataforma fantasía Vale Pero vámonos con otro Plataforma realmente brutal Vale Que muchas veces incluso me da Eh Problemas con el tema De la emulación Como es el kit caos Vamos a poner directamente Para lucirnos La versión de CD32 Vale Eh Muchos dicen que en este juego El protagonista es el actual Presidente de los Estados Unidos Cuyo nombre yo Trump no diré aquí Lo he dicho y ha sonado música De Eh Como diría Mike VK Los Los drones llegan a mi ventana Venga Venga vamos a ver El kit caos Vale Y yo no sé Ustedes deciden No mira Si No hagas trampas Manelé Y grande Yo no sé si era De chico O no Vale Pero tiene Tiene un aire Tiene un aire El tío Tiene un aire El tío Venga Vamos allá Venga Empezar juego El jardín secreto De la Casa Blanca Eh Míralo 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 Tú del Sonic Pero ojo Cuidado con este juego Que no veréis una cosa más sin ver hoy Muy probablemente Vale Que es muy chulo Este juego Un plataforma muy chulo Cuando le da por coger velocidad Ríete tú Un toque de life Tiempo Es un juego muy chulo Vale Míralo Tiene al más por el estilo Sonic Doin Eh Estos amolados Otra vez Yo lo estoy viendo Vamos A mí me dais de rollo Pero yo lo estoy viendo Las cosas como son Al hombro Un poco True No Lo siguiente Un poco True No Lo siguiente Mira como se mueve esto Tío Que no estamos hablando De una consola Estamos hablando Como de la amiga Es que Ocean lo mejor Ocean lo mejor A esto hay que darle Porque si no No pasan ustedes fase Vale Hay unas cosas Que había que coger Por ahí Si o si Porque si no Después no me pasan De fase Paleto Muy buenas noches Dice que no le dé Parecida a Sonic No Una mijita nada más Dush Dush Anda como un Se parece un montón Al Mr. President Me dejáis de rollo Pero se parece Un montón Al Mr. President Mira, mira Se han gorilao Ha hecho combo ahí Se han gorilao ¿Qué nos dice Juande? ¿Podéis llegar A contar cuántos Planos de scroll Tiene? Unos pocos Hombre Esta es la versión De CD32 Espérate Espérate Tengo que hacerlo bien Ahí lo he hecho bien Ahora está abierta La salida Pues vámonos Manuel Jorge Al ataque Este es Kid Camaleón Trump Editium Level completed ¿Qué les parece el Kid Chaos? ¿Qué te parece David? Este corre en una amiga 500 Pero con menos Menos detalles ¿Vale? Este Kid Chaos Es de Outhen ¿Vale? Tiene una carita de hooligan Que no veas Es realmente maravilloso Este juego Mira, mira que músico Te tiene, tío La hilo La hilo La hilo La hilo La hilo Let's go Previmos el otro día Por ejemplo Que también es una maravilla El Soccer Kit ¿Vale? Y este A nivel de Por decirlo así A nivel de De espectacularidad gráfica Y tal Pues se parece bastante ¿No? Ahora ya tenemos aquí Un nivel muchísimo más extenso ¿Vale? Que nos va También por decirlo así A exigir Cuidado 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 Que nos va a exigir Un poquito más ¿No? Al final este juego Pues es muy jugable El hará bien te ha gustado ¿No David? El hará bien es muy jugable ¿Vale? Y este también Lo que pasa es que aquí Por ejemplo ahora Para pasar de fase Por decirlo así Vamos a tener que Uy Vamos a tener que Mierda tío Vamos a tener que No voy a decir Aprendernos Pero casi El mapeado ¿Vale? Mira mira que sin ver ahí ¿Eh? No eres ahí hombre No tío No me hagas esto Cada vez que me haces Eso me manda Para otro lado No 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 Entra un volador Mira la energía Que me queda Me queda muy poca energía Estuvieron En este Estuvieron a punto De cambiar el programa A última hora Aparecía demasiado Sony Y también represales De sega No me extraña Fugazi No me extraña No me extraña Porque A ver No es que Se pueda O tenga ganas De hacer Un especial Jolín novia De vuelta Ahí Un especial Collect De lo que serían Juegos de colectar ¿No? Que hay un huevaco Tanto en Commodore Amiga Como en otras plataformas ¿No? Pero Si juntamos este con Zul Lo juntamos con Super Frog Y otros pocos que hay por ahí Hombre coge un poquito de healing Pues Tenemos que Y lo he dicho muchas veces En la serie anual ¿No? Al final La gente de Commodore Tenía que un poquito Por decirlo así que Que intentar luchar De alguna manera ¿No? Intentar luchar De alguna manera Para traer juegos Parecidos a lo que eran Los clásicos de consola ¿No? Y al final Pues esto era Al final Pues esto era algo así ¿No? Mira, mira Los murciégalos Al final Esto por decirlo así Era La lucha contra Contra las consolas Estaba abierta ¿Vale? La lucha contra las consolas Estaba abierta ¡Ay! Pues muy interesante Ese dato que comenta Fugace Yo lo desconocía Por completísimo ¿Vale? Y está muy bien Que lo haya Que lo haya En este caso Fugace Muchísimas gracias Que nos lo haya Nos lo haya aportado ¿Vale? Me encanta Acabar tiempo No voy a pasar De fase Pero bueno Bueno Haremos algo De aquí Ni Harto Vino Y la hora Mierda Fíjense Que cuando están Debajo del agua Están perdiendo Healing Por decirlo así Están perdiendo Ustedes energía ¿Vale? Menos 40 Ya tú Cualquier cosa Me he dejado Por ahí Un montón De cosas Que tenía que haber Activa Para poder Para poder Pasar de fase Y no No creo que pase De fase Seguramente Palmeante ¿Vale? No sé si Estás fijado Cuando es que Con los launchers La emulación De CD32 Y de haga Me va En los streamings Muchísimo mejor También supongo Que tendrá que ver También supongo Que tendrá que ver Que ya tengo 16 GB de RAM Con lo cual O quieras que no Eso también También se nota Y la verdad Es que bueno Bueno ¿Quién se nos marcha? David No Se nos marcha Volcano Pues muchísimas gracias Borja Besitos que descansen Y mañana más Tío Qué motarra Tío Sí Si pongo El Jim Power Me va a palmar Seguro Vamos Eso lo tengo yo Demostrado Y más si lo pongo En un streaming Sobre todo Con el tiempo Que lo llevo abierto ¿Vale? Venga Pues vamos a poner El siguiente Y el siguiente Que les quiero poner Es un juego Que se puede jugar A doble Es un juego De pantalla Única De pantalla Estática Muy buble Goble Muy snobros Y que muy pocas veces Lo habrán visto Aquí en el canal ¿Vale? Se trata de Super Mezan Brothers ¿De acuerdo? Un juego Donde controlamos Un par de simbers Bastante simpáticos Por cierto Donde llevamos Una pistola Tipo Dush 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 Y tenemos que ir Acabando con toda la gente Que hay Para pasar a la siguiente pantalla Un juego tipo Buble Un juego tipo snobro Un juego de pantalla Única ¿Vale? Pero se lo traigo hoy Porque hay días Que no Normalmente Pues no No lo puedo poner ¿Vale? Aquí si se van Para la derecha Jugarían a dos playeres Y se van para acá A un player Levin animado Pues no está mal No está mal visto eso Dush Dush Serían juegos Muy amigueros Como por ejemplo Para Solestar También ¿No? Estos son juegos Ya os digo yo Para echar a la tarde Para echar a la merienda A cena Muy entretenido Muy family friendly ¿Vale? Y con muchos detalles De cachondeo ¿Vale? Como podría ser Nicky Broom Naughty Ones Levin de la pandemia Dice Me vaya a matar Un día de risa Me vaya a matar Un día de la risa Levin de la pandemia Bueno Esto si que es El absoluto Da para especial Un especial de No voy a decir de la pandemia Sino un especial de Ay mira No ha palmao Tío Simplemente lo he echado para abajo Ven para acá Cucarachillas ¿Dónde vas? Ahí muere Eso si quedaría para especial Creo que ya ha hecho muchos No voy a decir especiales Pero si que ha hecho muchos programas Donde se han visto aquí David Nuevo seguidor Pues muy buenas David Aquí tienes contenido retro De momento diario De momento diario Y ya veremos Cuando volvemos a la rutina De la fase 1 La fase 2 Y la fase 3 De estar de domingo a juego ¿Vale? Ande va la cucaracha Ven para acá Que te tampa Y contra el suelo Juego K-dobles También es muy divertido Cuidado A mi me recuerda también Al Tumble Pop Por ejemplo ¿Vale? Pues serían juegos de Muy arcade Muy plataformero Apunta Apunta Feli Apunta ahí Que esa libreta No pase hambre Muy original Muy original también Como cambian de fase ¿Vale? Como cambian de pantalla En fin Super Mezan Brother Otra opción Este creo que son Unos dos disquetes Lo pueden ustedes encontrar Por ahí De cualquier manera ¿Vale? ¡Chulbo! ¡Ay! Me han matado Pues de este De este en Youtube Querido Félix Creo que ya tenemos Bastantes especiales En Youtube Precisamente De Comodora Amiga Pero no descarto Ya les digo Que no se trata De repetir Sino que se trataría En un momento dado De ese contenido Volverlo a traer Ampliado ¿No? Y este ya les digo Que juegos de plataforma Single screen Ya tengo hecho Bastantes cosas En el canal ¿Vale? Si Respergu No lo has visto Hombre Lo he puesto en Discord Tío Lo pasa que no te enteras De la misa a la mitad Respergu Lo he puesto Hombre Claro que he ido Y claro que me va Ya no ves moreno gamba Que tengo Tengo un moreno gamba Que no puedo poner ¡Ay! ¡Porras! Respergu no me entretengas Y sí El agua estaba Muy fresquita Es un levin, tío Es verdad, tío Ven aquí, hombre Ven aquí Ven aquí Pero con la cara Descubierta Que yo te vea De eso Bueno, sobre dosis De azúcar Imaginaros lo que Si Alba dice Que esto es un sobre dosis De azúcar Imaginaros si a Alba Le ponemos el Le ponemos el Zul Entonces ya te entra Un Te entra Un Explotas de kawaii Directamente, Alba Lo voy a poner ahora Hombre Eso por tu cumpleaños Ya que no hemos podido Tomarnos una copa Pues te va a tomar Una chucha Con el Zul Ya verás tú Ya verás tú Juego Más empachoso Que ese no hay Yo pensaba Que tú a lo mejor Lo decías Por esto Por el tema De los muñecajos Por las pastelizcas Que te dan Y esas cosas Vale, vale, vale No, no importa Lo voy a poner igualmente Para Alba Ya que no le hemos podido Dar una piñata Ni nada Pues le daremos Zul Vale A Alba Por su cumple Su cinder Ha palmao Cuántas vidas me quedan Cinco Bueno Qué de vidas tengo ¿No? Parachetao Resperu Parachetao esto Joder Más chucha Paquete eres Cuánto El de los chupachuis Se lo conocen ¿No? Los jugados de peques Ahora te lo pongo Venga Joder, macho Qué paquete ¡Juan G! ¡Cielo santo! Vale Qué desastre Resperu Dios Uy Tampate contra la pared Hombre La carta del joker Yeah Cool spot También salió una amiga Drez Correcto También salió una amiga ¿Vale? Mira, mira Mira que es inverada Cuac, cuac Ja, ja Qué grande Cuac, cuac Fue el cumpleaños Fue el cumpleaños de Alba ¿Tú te acuerdas? Resperu El día de la maratón Tío Y no dijo nada La muy sin vera Tío No es justo No es justo Bueno, pues venga Vamos a poner azul Y se lo vamos a dedicar a ella ¿Vale? Vamos a poner el azul Se lo dedicamos a ella Aunque no lo tenía previsto Pero lo vamos a poner Que dice ella Que de tres Bueno, recuerdo ¿Vale? Pues así lo vamos a poner ¿Cuál? El dos Lo voy a poner Vamos a poner uno ¿Vale? ¿Cuál quieres que ponga Alba? El uno o el dos Tú elige Venga, dime cuál pongo El uno o el dos Venga Alba Elígeme uno El uno o el dos El dos Pues volve Ahí lo llevas Venga Ahí llevas el dos Dedicado para Alba Por su onomástica No Por su aniversario Por su Cumpleaños Así que ahí lleva Ahí lleva el aplauso Alba Feliz feliz en tu día ¿Vale? Y que cumplan muchos más En asociación con Chupachu Cuidado Gremlin año 1993 Sonido, música Dificultad, normal Player, Juanje Player, Juanje Empezar Vamos a jugar con Alba ¿Vale? Juanje Lake Jet Redding Carazteca Toma en Pacho Echo Pacho ahí Mira la Alba Que es sin vera Mira, mira Que lleva ahí Como los ninjas Como el antoñito El jurado ahí Como los ninjas Se mueve bien Yo ya lo sé Ahora se acuerda Feli de este Madre mía Feli, que desastre Lleva como antoñito Jurado Un de estos De los ninjas Toma en Pacho Chupachu Feliz feliz en tu día Hombre Chupacho Es que si no existe Habría que reinventarlo No puedo subir Con mi vida Andréita cometer pollo Ah no, esto era un pollo Esto también Un chuche Madre mía Que desastre Tira para arriba Eso es Ahí te puedo quedar Otra vez Juanje Ahí te puedo quedar Todavía otra vez El mismo sitio Si, de motor Hay un juego Correcto No me diga Que te da la vuelta Ahora, tío Se llama motorhead De hecho Es muy bueno Ah, porra Mira, esta no salta Como el mira Pero casi Toma todas las chupachadas Ahí Debo de poder Debo de poder subir seguro No tengo paciencia yo para esto Ahora Con el tiempo Con el tiempo Aquí Yo he de reconocer Que a mí Me gusta más el 1 Al 2 no lo he jugado tanto Horrás Que tiene una pequeña inercia A mí la inercia que tiene No me gusta No me acaba de gustar El 1 Bueno A mí el 1 Me gusta más A mí, ¿eh? Pero claro Es algo personal Lo que pasa es que en este caso Por ser alba La del cupo ¡No! No te caigas, tío Madre que te parió Un pepitorio Para que luego ustedes digan Que les pongo siempre Los mismos juegos Hombre, no Los mismos juegos No les va a poner Mira, tengo ahí el compi Como en el ninja Como en el Saigon Onindo Ahí, ¿eh? El compi Más tiempo Más tiempo Sarta ¡Hija! Ah, te repalas aquí, ¿verdad? Muy bonito Más de venir por aquí Esta pequeña inercia Que tiene Mata, tío Tiene una pequeña inercia, tío Que a mí no me No me acaba de No me acaba de molar, tío Y ahora, claro Si tengo que contar Que eso es la casitos colorados Se me... Eso es la casitos colorados Desaparecen cuando los pisos ¿Ves? Bueno, pues mucha felicidad de Alba Y este ha sido para ti ¿Vale? El zulto Venga, vámonos con el siguiente Le decía que le iba a poner uno Que ha salido aquí varias veces En el canal Por decirlo así De temática medieval Y se trata del juego Unreal ¿Vale? Pero no en Unreal de mata-mata Sino en Unreal Donde primero ustedes controlan Una especie de dragón Y después van con un señor Dando candelita por ahí Seguro que más de algún armillero Este le va a sonar muchísimo ¿Vale? En Unreal Y eran, creo, tres o cuatro disquetes Este Unreal Ubisoft lo mejor ¿Vale? Y es un juego muy bonito Pero extremadamente Extremadamente difícil ¿Vale? Aquí tienen Pre-File to Go ¿Vale? Esto, por ejemplo Yo no sé, Juan De si a ti te pasaba Pero cuando tú esto cargabas En una miga real Temblaba La imagen No sé si es que era Ham O algo Si hay dragón No te gusta Te va a gustar Glissar, seguro En una miga real Eso parpadeaba ¿Vale? Pero esta música es Tremenda Ahora la pongo bien ¿Vale? Que creo que ha llegado Mi hora de cigarrito ¿Vale? Se ponía entrelazado Pues supongo que sería por eso Juan Pero mi amiga 500 Parpadeaba Tío Cuando lo cargaba Tío Música Por Maniacom Noise Qué flip, ¿eh? Un grupo, tío Aquí dice F2 Star A Sabed Gamet No, no, no Yo voy a jugar A tope Esta versión Del launcher Tiene un pequeño fallo Del dragón Que cuando van para arriba Se difumina el dragón Pero cuando pasemos A la segunda fase Eso no pasa ¿Vale? Aquí es un poquito Space Harrier Vamos con una especie De bosque Se nos va diciendo Ve a la derecha Ve a la izquierda No te choques Con los árboles Cógelo con ¿Vale? Y normalmente Esta suele ser Bastante sencilla De pasar ¿De acuerdo? Después en la segunda Iremos controlando Ya lo que sería Nuestro guerrero ¿De acuerdo? Y es un poquito más Mira, ahora dice Que somos Un Shaddon Ivor Porque habremos cogido Inmunidad o algo Y ya vamos Con una espadita Y tal Pero esa parte Es bastante complicada Y aparte En esa fase Donde vamos Con el guerrero En esa fase Donde vamos Con el guerrero Vamos a llegar Con la energía Que nos sobre de aquí Con lo cual Esto que puede parecer Una fase De pelogrullo Tienen ustedes Que andar con ojo ¿Vale? Porque En un momento dado Si llegan allí Con 20 o 30 De energía Pues 20 o 30 Van a llevar Hasta que Hasta que recarguen ¿Vale? Después de esta parte Jurásica Como dice por ahí Claudio ¿Vale? Esto va en un Comodoro de 500 Porque yo lo he jugado Un Comodoro de 500 Y no recuerdo Si eran eso Pues 3 o 4 Que no recuerdo Si me acabo de dar Con todo You crashed Muy importante Coger esto No solo porque Le des shield Sino porque Le recargue la energía Ya les digo Que después En la segunda fase La energía Que le sobra aquí Es la que van a tener allí ¿Vale? Entonces claro Cuidado con eso Porque con 51 Voy listo Ahora hemos cogido Otras huevos Que nuestra huevos A mí no me saca de pobre Yo quiero O bien Que me dé inmunidad ¿Vale? O bien que me dé Que me dé Cápsulas de energía Ahí hay una He cogido un poquito De energía Así Ahora vamos Por una especie Como de Como por una especie De gruta A los Galaxy Force ¿Vale? Hemos chocado Con algo Con 45 ¿Cuándo? No vamos a hacer allí Nada Con 45 Allí no vamos a hacer Nada ¿Qué chulo? Pues ya verás Ahora cuando va La siguiente fase Seclizar Te va a molar Y si Rolimpia Ya te digo Que eran 3 o 4 Aquí nos dicen Si queremos salvar Le decimos que no Porque simplemente Hoy Se los estoy mostrando ¿De acuerdo? Y aquí tenemos ya Al de la espada De fuego ¿Vale? Welcome to the jungle Ahora tenemos que ir matando Absolutamente A todo lo que Vayamos Encontrando Esquivar ¿Vale? Porque cualquier cosa Que nos hagan Nos van a dar Candelita de la buena ¿Vale? Y hemos llegado Pues eso Con 40 50 Y algo De energía Esto creo Que me daba Algo de energía Ahí me acabo De dar Con un rayaco 29 De energía Aquí he venido He venido pelá Y montado Tío He venido pelá Y montado Atentado Con los pinchos Del éxodo Y los animales Bravidos No tío Dame Ven que ahí hay un simber Que nos está tirando cosas ¿Ven que tengo la estrella Que está por decirlo así Girando ¿Vale? Se supone Que no tengo energía Que tengo que pasar Por aquí Vale Ah porra Voy a intentarlo otra vez ¿Vale? Voy a intentarlo otra vez Se supone que ahí tienen ustedes que pasar Ven que empiezo con la misma energía Lo cual es una puñeta ¿Vale? Pero por lo menos Para que vean un poco más De esta fase Este juega el que juega Los chetados Como diría por ahí Repelwe Este es que me tiró el rayo antes Que voy a matar ¿Vale? No me valió de nada Bueno pues 49 igual tengo una acción 64 Un real sí Dice Cuando le da el candelita Sí Jolín ¡No! Dios me cago en mi vida Tío Pincho moruno Es que les quiero enseñar eso Y estoy ahora un poco con el ansio Mira Aquí aprovechamos a este Y le damos con la espada una vez que ha muerto como ven siguen pasando piedras y ustedes no pueden pasar por ahí entonces lo que hacen es que vuelven y esta piedra y se para una vez que se ha parado ya pueden venir por aquí ahora con cuidado a llenar que hay otra piedra y un puente de fuego entonces activan esto se viene aquí y con la burbuja y con la burbuja de 32 y corren porque el fuego se reactiva realmente tengo una pasada aquí ya empiezan las trampas tienen que coger la liana si o si porque si no a llenar cuidado con las moscas las avispas las avispas chungas a la lista del tirón feliz vida pero el tirona a ese nivel y con este amante religiosa es una amante y religiosa y no ¡No, no, no! ¡Que me quedan cinco de energía! ¡No! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Frito! ¿Ha visto el detalle cuando cogen ustedes el tronco? ¡Ah, porras! ¡Mierda! Y aquí dice que el curso disparó para entrenar, ¿vale? Y entonces pues empieza al principio. La verdad es que es un juego de agarrar como la copa de un pino, ¿eh? Es como la copa de un pino, ¿eh? Yo salgo corriendo de un lugar así, dice el bueno de Alex, ¿qué? ¿Les ha molado, eh? Bueno, yo supongo que a gente como Juan Díezo este juego no les pillará por sorpresa, ¿no? Pero la verdad es que es un juego como la copa de un pino, ¿vale? Si lo pueden buscar, por decirlo así, cheteado, pues lo pillan, ¿vale? Voy a poner el que me ha sugerido Juan D, que es el Jim Power, ¿de acuerdo? Que cuando vea esto David Belgio, se lo va a comprar inmediatamente, David. Te voy a dar droga para el Colacao ahora mismo, ¿eh? Este Jim Power. Lo que pasa es que este Jim Power, incluso emulado, sin necesidad de hacer un stream, es muy duro. Es muy duro. No solo de jugar, sino que es muy duro. ¿Vale? Atento al músico en que trae esto. ¿Ven? Ya se está, ya se está jodiendo, tío. Ya se está jodiendo, tío. Una pena, ¿eh? Es el único juego que puede dar petardazos de estas características. Y ya os digo que pasa, pasa, salvo que lo jueguen en el sistema real, te va a pasar, ¿eh? Salvo que ustedes lo jueguen emulado sin... Claro que te va bien, freaking out, porque no estás streameando. O sea, a mí me falta RAM. Pero es una pena que no se puede disfrutar este juego en su totalidad, ¿eh? Pero cuando se juega este juego emulado en un stream, siempre da problema, ¿eh? Y tiene un musicote, o sea, una amiga, que mira, mira tú, qué maravilla de juego, tío. Pero es que va de puta pena, ¿eh? Y es una pena, ¿eh? Nunca me lo he dicho. Es verdad que está para el antra, ¿eh? Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Que comentáis David, que es cierto que está para el antra, ¿eh? Y lo vimos aquí con... Lo vimos aquí con Chema, ¿eh? Fijaros si hay colores, música... Pero no está yendo como debería. Y es una pena. Lo voy a quitar por eso, porque es una pena que no vaya como debería. Y por eso no lo... No quiero desvirtuarlo demasiado. Pero pruébenlo, como lo está probando Friki Nauta. Y van a ver que es una verdadera... Es una verdadera pasada ese juego. Bueno, pues nos quedan diez minutitos. Vamos a poner alguno más, ¿vale? Y voy a ver qué podemos poner para que ustedes tomen nota en esa libreta, ¿vale? Déjenme que elija así uno que esté... Que esté chuli. Este ya lo he puesto. Que silencio, ¿eh? Estoy buscando para poner unos top guapos. Bueno, pues si no pongo unos top guapos, pues pongo otro que no esté tan guapo, ¿vale? Estoy pensando... Me lo entré un par de ellos. ¿Vale? Venga, voy a poner este... No, no, no. Voy a poner uno... Venga, va. Voy a poner este, que tampoco es de los más conocidos. ¿Vale? Aunque ha salido aquí en el canal. ¿Vale? Podría poner Lion Hell, podría poner muchas cosas, David. Pero algún día haré un lunes especial... Especial peticiones. ¿Vale? Sin duda. Vamos a poner Torbat The Warrior. The Core Design. Core Design es que una compañía que a mí me tiene... Me tiene fascinado. ¿Eh? Me tiene fascinado este Torbat. Este Core Design. Y Torbat The Warrior es un juego muy Conan. Vale. Muy Rastam. Pero es bastante jodido. ¿Vale? Es bastante jodido. ¿Vale? No sé si se estará oyendo. Ay, mira, que no se oye nada, tío. ¡Qué putada! No se oye, tío. ¿Por qué no se oye? A ver si dándole alguna tecla de función. No, no se oye, tío. Porra. Pues entonces si no se oye, no tiene gracia. Si no se oye el Torbat The Warrior, no tiene gracia. Ah, no se oye, tío. Madre que me trajo. Venga. Core Design también creo que hay un especial en el canal. ¿Vale? Aunque Rastpergú supongo que eso ya lo sabe. Targan... No lo sé. Yo lo he conocido solo como Torbat The Warrior. ¿Vale? No... No lo he conocido con otro nombre. Venga, pues uno más para cerrar. ¿Vale? Y vamos a poner para cerrar uno que no sea así muy conocido. A ver... ¿Cuál puedo poner? Que no sea muy conocido. O que les sorprenda a ustedes de alguna manera. Y no vale decir Street Poker ni cosas de esas. Que les conozco. El free no carga con este launcher. Lo he probado antes y no carga. No carga con este launcher. Le voy a poner a David Bergio si lo tengo por aquí en Lion. ¿Vale? Con esto vamos a cerrar. Venga. Por ser tú, ¿eh, David? Que vienes mañana, ¿eh? No voy a poner ninguna de estas mierdas. Ni Invencibilidad. Ni Invidas y Ni Mines. Ni nada de nada de nada. ¿Vale? Vamos a poner Lion. A ver si el flip no sé por qué en este launcher no me va. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Otro juegazo. ¿Vale? Talium. ¿De acuerdo? Podría haber puesto la Pidia. Podría haber puesto el Agony de Nave. El disposable Hero. El X-Out. El Z-Out. En fin. Pero bueno. Hoy ya le digo que quería yo simplemente jugar. Bueno. Dreg pregunta que mañana que toca. Pues yo se lo digo de nuevo a Dreg y a todo el mundo. Por si no se ha enterado alguien. Mañana tenemos con David Bergio juegos japoneses para Playstation 1. Para Playstation 1. El miércoles tenemos con Frank Friki. Especial Saga de Wario Land. ¿Vale? Wario Land. El miércoles. El jueves tenemos juegos de MS2 con Guardia Misterioso. Y el viernes tenemos aquí Alberto de Hoyos para hablar del MSX VR. Así que creo que la semana no es que venga potente. Que viene potentorra. Como las chicas que van a la playa. Espero que vayan pronto porque estoy yo allí solo. ¿Vale? Y a las mamás pues tampoco es plan de tirarle la caña, ¿no? Pues están allí las mamás y... No es plan, ¿no? Así que esa es la agenda de esta semana. ¿De acuerdo? MSX lo mejor. ¿Sí, señor? Pues MSX lo tienen ustedes el viernes de la mano de Alberto. Donde nos va a contar y enseñar cositas jugosas del MSX VR. ¿Vale? La intro es, David, que te voy a contar, ¿no? Lionheart. Lionheart. Rolimpieza. No están viendo el Wolfshade, ¿eh? Es el Lionheart. Ojo, cuidado, otro hombre lobo. Sí, sí, hombre. Hameltine. Hameltine. De todo un poco, ¿eh? Oye, están conociendo una amiga que igual no están acostumbrados a ver. Yo lo sé. ¿Vale? Yo lo sé. Y eso está bien. Mira, mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Ay, mi dragón. Ven para acá. Ay, que te quiero. Ay, venga, vamos. Ay, qué bonito. Pelazo L'Oreal. Pelazo L'Oreal, ¿eh? Lola y lola. Que te guste un dragón, ¿eh? Dragón y mazmorra, ¿eh? L'Oreal, 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 L'Oreal. Y Hamelgo. Dragones y Hamelgo. ¿Eh? Porque después de haber visto en... Bueno, Hamelgo se ven en Juego de Tronos también, pero no. Salvo uno que se monta al final en un dragón spoiler, el resto lo lleva una señora, ¿eh? Música de Camela, Alba, ¿no? Por Dios. Mira, que se cae el muchacho. Que se cae Falling Down ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yaman de Ascendado. Una madre que os parió. A pensar que se ha acabado la música y no. Todavía tenemos más. Mira, que culito, ese culito que no pasé en Bright Clips, ni ese dragón tampoco, ¿eh? Ja, ja, ja. El barco volador. Es un barco pirata volador, ¿eh? Bueno, la introducción la vamos a poner otra vez, ¿vale? Sino que la vamos a dar a Star Ring, directamente. Ya, ahí lo tiene. No se puede hacer nada. Banding, el Simber, tiene que entrar a pie en su aventura. Push button, venga. Mira, 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 mira qué tipazo, ¿eh? Mira qué tipazo. Push. Push, push. Eh, eh. Mira, 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 mira qué tipazo, ¿eh? Cuando se agarra la pared ahí, ¿eh? Quizás, todo ciclado de coger pesa. Cuidado ahí que viene. ¡No, no, 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 no! Este también puede estar de una mijita, ¿eh? ¿Cuándo? Es que estoy poniendo la miga hoy al límite, ¿eh? Oye. Para plataformas aquí, for the win. Mira, mira cómo petardea, ¿eh? Madre de amor hermoso. Hasta este juego petardea, ¿eh? No te pinches ese cuerpo serrano. No te pinches one more time. Otro de los juegos hidden gem, como llamáis los modernos, ¿no? Mira, mira qué tipazo cuando cae con la espada, ¿eh? Mira, mira, mira. Ven aquí que te dé lo tuyo, hombre. No corras. Ahí, muere. Cielo santo. Mira dónde me ha mandado. Juanje, estás perdiendo ahí energía inútilmente. El para la, amiguero, como dice Resferu, menudo otra vez. El para la y el para... El para allá y el para acá, los dos. Este también es un mundo por explorar, ¿eh? Mira, mira qué estilazo, ¿eh? Toma ahí. Shoshin Bear. Lionheart. Alba, se llama el corazón de león. Corazón de Jamelgo. Esta es muy difícil pasar esta, tío. Me cago en mi vida. Viene arriba, tío. Me cago en mi vida. Bueno, pues ya son las doce y hasta aquí el stream de hoy de lunes Amiga Random, ¿vale? Bueno, voy a poner uno más a modo de bonus, que no me petardé tanto. Un bonus, ¿vale? Pero un bonus mío, para jugar yo. Vengan, aquí poniendo el juego a ustedes. Ni que fuera, vamos. Vengan, voy a poner uno para jugar yo. Yo pongo una conversión recreativa como está mandado. Voy a poner comando. Acuérdense ayer que decía, que decía el Alfredo, ¡eh, Juan G., no se pasa ni la tercera ni la cuarta! Pobre, pobre chaval. ¿Qué sabrá él de la vida? Venga, pues vamos a jugar una partita al comando, que me encanta en Comodora, amiga. Voy a estar un... Ay, lo, la, 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 la,, la, 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 la... Ay, lo, la, la, la... Ay, lo, la, 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 la... ¡Oh, Dios! ¡Que pronto se ha ido esta gente! No ahora hay una posibilidad de rescatar al muchacho. La, 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 la. ¡Toma bomba! Uy, se ha escapado ahí como un bellaco, ¿eh? A mí me gusta más el original. No lo voy a negar. Pero hay que reconocer que esta versión de amigas es canelita fina, ¿eh? ¡Cuidado! Cuidado ahí. ¡Lailo! ¡Lailo! Ahora van a salir todos los shimbel. Venga, una, dos, y tres. ¡Lailo, la, ilo, la, ilo, la, ilo! ¡Mira cómo se abre la puerta como poquito a poco! No me gusta eso que se abra tan poquito a poco la puerta, tío. Parece que se lo estamos pidiendo, por favor. ¡Lailo, la, ilo, la, ilo, la, ilo! ¡Lailo, la, ilo, la, ilo, la, ilo, la, ilo! ¡Muy tirado! Uno Ahí va Que se marcha, Bergio Pues, Bergio, que descanse Y mañana, a partir de las nueve y media Ya quedaremos para que adelante Te esperamos aquí para gozarlo Con los juegos capos de Playstation Muy buena conversión Lo que pasa es que está como un poquito achatado El rango que tengo yo de mi disparo es muy corto Y el lanzamiento de granadas también, ¿verdad? Cuidado ahí, ¿eh? Que te hacen el bucaque del puente Vamos a ver si me puedo cargar esto ¡Cuidado! He ido a romper el túnel donde salen los simbers Por eso manfrito ¡Cuidado! ¡Joder, Juange, tío! La pantalla era vertical Pero es que, de todas maneras, mira hasta dónde llega mi disparo Llega muy poco, ¿eh? ¡Oh, qué paquete, eh! ¡Yo, qué paquete, Juange! Ha hecho el desastre Ha hecho el ridículo espantoso Vergüenza de tus hijos Venga, uno más Venga, que este más sabio Este más sabio a mierda Venga Me he desconcentrado tú completamente Vamos a poner la otra conversión Que es canelita fina En Amiga Yo creo que es mejor conversión que Yo creo que es mejor conversión que ¿Cómo se llama este? Que No lo puedo poner No lo puedo poner No lo puedo poner Porque Tengo que cambiar esto Tengo que hacerle un swap ports Venga, Carlos, que descanses tú también Muchísimas gracias esta mañana Pero ya es tarde Yo lo entiendo Ya es tarde Vamos a empezar con La lanza ¿Vale? Venga Empezamos con la lanza Ahí lo tenéis Para mí es mejor conversión que Para mí es mejor conversión que comando Esta de Gohan Goblin Al menos en Comodora Amiga Lo vais a ver que es muy Es muy tremenda Es muy vasta, tío Esto, si no es pixel perfect Que venga a Dios y lo vea O poco le faltará, ¿eh? Lola y Lola y los culillos Venga, espinete, punky Muchísimas gracias Y mañana más, ¿eh? Mañana PlayStation 1, ¿eh? Mañana va a estar el programa Potentorro también Como la jamelga, Potentorro Lola y Lola A ver si paso de la primera gárgola, ¿no? Bien, Juan, que bien Cuidado que hacéis un poco carácter La y Lola La y Lola Cuidado que este le quiere solomizar Y va a ser que no No me da la gana Cuidado No me dejes ahí el fuego Porque me da la tarde Solo tiene un problema esta conversión, ¿eh, chicos? Ahora os la voy a decir Ahora os la voy a decir Cuál problema es Y es que cuando salta No puedes disparar para atrás O no puedes cambiar el El sentido de En el salto, ¿vale? ¡No! ¡Joder, macho! ¡Quita de ahí! ¡Uf! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que ese disparo Me ha pasado por ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡Porras! Como veis, chetao, no voy Porque he palmado Ahí con el Con el dragoncillo ¡Corre! Lola, Lola, Lola Vamos a quitarme de medio aquí Rápido, Juan G ¡Epa! No es difícil, ¿eh? Por eso estoy llegando tan lejos También es más asequible jugar A lo mejor que otras versiones Ya está en gallumbo Siempre en gallumbo ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Ese es el problema A 37 Que no te deja girar Cuando tú disparas No puedes girarte, tío Menos mal que haya pasado ahí Que me guste ir en gallumbo Ahora en verano Hay que estar en gallumbo, ¿eh? Ya, si quieren estar en pelota Ya eso es opcional Pero ahora hace mucha calor Para estar en chanda, ¿eh? No me sean sin verse Venga, ¿verdad? ¿Dónde me llegan esta partida? Son seis vidas, ¿eh? Lola, 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 Lola Eso, eso Tú vete para allá Que yo haga aquí la del partner No me ha salido el cuchillo todavía El truco para el gato bien También se puede hacer aquí En como de la amiga De que el troll camine por el aire ¿Vale? Para darte el aire De la del partner ahí, ¿eh? Cuidado aquí Con este Lola 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 Pues imaginaros Cuando a mí me llegó este juego En como de la amiga Para lo que quedó la máquina Para nada, ya Sigue, sigue para allá Sigue para allá Sosimbel Eso es Tú vete para allá ¡Ey! ¡Ole! El Juanja ahí, ¿eh? ¡Uh! El Juanja, ¿eh? ¿Quién os lo iba a decir a ustedes? Jugando bien yo Al Gohan Goblin Ay, Lola Ay, Lola Cuidado con el pájaro rojo ¡Uy! He saltado, macho Menudo Simbel ¡Ole! Ay, ay, ¿eh? Me estoy emocionando yo mismo Me estoy asombrando yo mismo De mí mismo Ahora llegan los dos gigantes A ver lo que hago A ver lo que hace Juanja Un poquito más para arriba Un poquito más para arriba ¡Ay, Lola! Bien, bien Bien Uno menos Ven aquí con tu amigo Increíble 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 Aquí ya palmaré Obviamente ¡Ay, Lola, Lola, Lola! La primera a la frente ¡Macho! ¡Los Lemis! Voy sin chiste Aquí voy a palmar Porque aquí salen un montón De gárgolas En esta fase, tío ¡Uf! Muy buenas paris barriales ¡Ah, porras! Me están asombrando barriales Ni he palmado No importa Tengo más vidas Tengo hasta seis vidas más Esta versión sí que está increíble Comenta por ahí Kabuto Claro que sí, hombre Hay que quitarse de ahí Fijaros dónde he empezado, eh Tomás por saco, eh Lo que pasa es que ya os digo Que en la fase de... Sí, sí las tiene, Claudio En la parte de ahora Que viene ahí de las gárgolas, tío ¡Uf! Es un dolor, tío Ya un poquito rando En el tema de que Consigas matar o no Las gárgolas, tío Porque te salen muchas, ¿no? Sabía que tú me ibas a dar De todas maneras Si logro llegar arriba El truco que te sale La armadura otra vez está, eh Tiene los mismos Los mismos trucos Que tiene la máquina Los tiene este, eh Va, es que esta gárgola Me va a dar lo mío, tío Como no... Como no mate esa gárgola No me puedo centrar a otra ¡Bah! Que va, tío Muy difícil, tío ¡Bah! No puedo disparar las llaves Es un truco que se puede hacer En alguna ronde No sé si en la japonesa O en la europea Pero aquí cuando Alba, cuando matas al boss La llave O sea, la opción de No, vea, tío La opción de disparar No la tiene Aunque tú le dejas el disparo Suena Pero no dispara Venga, esa gárgola Ya la he matado Pues venga, bien Para sacar a tiene que venir otra Uy Bien No No Estaba ahí la armadura Ya, tío Me cago en mi vida Estaba la armadura ahí, tío Joder, macho Estaba la armadura ahí, tío Subiendo la escalera Tenía la armadura, tío Uy Baja Eso es Mirense ese zombi Y abajo Todo glitcheado De la vida Está seguro que trae fuego Seguro Hija de puta Perdón La lanza Yo sabía que algo traía La muy La muy hija de Corre Que aquí está la armadura Que aquí está la armadura Que aquí está la armadura Levanta el culillo Aquí va la otra ¿Dónde era? ¿Dónde era la armadura? ¿Dónde era la armadura? Aquí había una armadura Por lo santo Coño, aquí había una armadura Tío, mira la lista Yo lo sabía, tío Cógela, cógela, cógela Un poquito, Cimelo Un poquito me saca De mis casillas Uf No, aquí va a venir Aquí va a venir A todo el mundo A matarme, tío Me cago en mi vida Cabrones Oh, no, no Tres, tres cárgolas Corre, corre La armadura Va a estar solo Va a estar solo Bien, 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 bien Tenim, bien, bien Hombre, un crano porque el juego no me lo voy a pasar Pero vamos Por lo menos me estoy llegando más lejos de Más lejos de lo que suele ser habitual ¿Está saliendo? No, hombre No, no creo No pierdan la esperanza Pero no creo Esperá, esperá Tan al borde no te puedo Me cago en mi vida, tío ¿Qué acabas de hacer con tu vida, muchacho? ¿Qué acabas de hacer con tu vida? Vino a entender Súbete ahí, hombre, que estaba ya a punto, tío ¡No! ¡No! ¡Ay, uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Dios, tío! Ha ido a por mí, tío, del todo, ¿eh? ¡Baja al suelo! ¡Ahí! ¡No! ¡Porras! ¿Qué es un músico? ¡Joder! ¡Baja! ¡Baja! ¡No te subas tanto! ¡Muera ahí! ¡No! ¡Noooo! ¡CRISTOVA! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Me ha robado! ¡Me queda la cero! ¡La vida cero! Como la fase del gobierno. ¿En serio, Jorge? Joder, pasé la última vida y la estoy malgastando, ¿eh? A ver qué hago ahora con el dragón. ¡Venga ya, hombre! Bueno, lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Voy a poner el nombre, vayan a ser que crean ustedes que ha jugado otro. ¡Ja, ja, ja! Y he jugado yo. ¡Ja, ja! No ha estado mal la partida, ¿eh? No ha estado mal la partida, ¿eh? ¡Hombre, Resperbu! ¡Muchísimas gracias, Resperbu! ¡Cuidado ahí, que pone ahí, que pone ahí! ¡Cojan Goblin te deja con el culo torcido! ¡Muchísimas gracias, Resperbu! ¡Muchísimas gracias! Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien la partidilla y las cosas como son. Bueno, pues mira, oye. No ha estado mal, ¿eh? Bueno, ¿qué les ha parecido la velada de sorpresas a Miguel, ¿no? Hombre, quitando estos dos últimos juegos y tal, creo que bien, ¿no? Creo que más o menos se nota que alguien ha jugado por aquí al Gohan Goblin en la infancia, ¿no? Así que bueno, que la verdad es que me lo he pasado muy bien, que era lo que quería yo hoy. Simplemente quitarme un poquito la presión, teniendo en cuenta también el 12 horas, el programa allí con Alfredo, la semana que entra. PlayStation 1 mañana con David Belgio, juegos japoneses. Wario Land con Frank Friki el miércoles. Multisistema. Juegos de MS2 con Guardian el jueves. Y Alberto Hoyos, para hablar de MSX VR el viernes. Creo que la semana viene tremenda. One more time. Claro, no nos tienen escapatoria. Ahora no puede decirme, no, es que tengo una cena, ¿no? Ahora no, ahora está todo el mundo confinado de la vida. Y ahora tienen que venir al canal de Juange. Sí o sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos. De verdad que me lo he pasado muy bien. Quería hoy realmente eso, jugar, ¿no? Jugar. No me quito la gorra porque se quema un poco el cerebro. Mañana, si vuelvo a la playa, tendré que llevarme la gorra para cuando me bañe ponérmela después para no quemarme. Como no tengo pelo, pues tengo que poner la gorra, ¿vale? Bueno, un placer tremendo. De verdad, muchísimas gracias a todas, todos por haber estado aquí, ¿vale? Y nos vemos mañana de nuevo. Eso sí, mañana nos veremos a las 21.30. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a mis moderadores y amigos, compañeros de Radiant Play como... Retrovuelo, Arnaud, Yes, David, Belgio, Carlos Peregrin, Elric y Flunky. El agregado. Mis vips que ya iré quitando y poniendo como Claudio López, Friki Nauta, Hugo Nové, Fugazi Twitch, Gato Game, Merrandan MSX, José Manuel Respergu, Javier Pellicer, Juan Retroliu, Retrojocial, etcétera, etcétera. Y el resto y lo menos importante, como todos los que estáis aquí, por supuesto, simplemente por llevar un orden. Cero absolutos a 37, Alba, Manresa, Alba la voy a servir mañana, casi a su cumpleaños. Andablus, Atariado, Atem, Barrial en 1973, que viene hoy en el programa 1973, en el programa 73 y es el mejor año, por supuesto. Vator Pider, abrazo Gerardo, tío. Carlos, Carles Alfondo, Chuforulo, Ciberpla, Dark Cloud, David, Sticot, Félix Rivas, Fénix, hombre, Fendi que se ha suscrito a este mes y estará contento del contenido MSX que se le está brindando. Fran Nomás, Grego Guerrero, Olovirus, Hatsu, Javier de la Rosa 10, Jaoroto, Jopeles, José Único, Javi, Juan de 30 a 50, Juan El Arc, Cabuto, Clizar, Manelay, Meadri, Montibó, Motero, Shukman, ya te hablaré mañana contigo, Shukman, Mister, Okrun 2004, Paleto, Pepito Melómano, Pingüito, Play Tower, Retro Willy, Rolling Pizza, Scott Weiss, Tomasito, Cimele, Tuxo Canal, Vigo Proz, Zeta, Zalone Crow, en fin, pues todos los que venís, muchísimas, muchísimas gracias, el lunes que viene ya vendrá el Comodoro, el lunes Comodoro un poquito más preparado, temático, etcétera, etcétera, pero hoy me apetecía jugar, ¿vale? Hoy me apetecía jugar y darme el gusto y sobre todo creo que más allá de jugar al Lotus, al Panco, a los juegos que juego siempre, pues también he abierto un poquito el abanico también creo que les he dado juegos para Félix, Davos y compañía de plataformas muy bonitos, muy curiosos y sobre todo muy jugables, ¿vale? Así que como digo siempre, y no me canso, no me canso ni me cansaré, pasadlo bien, jugad mucho y saludos, adiós. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.